Adiós mi linda mamá Ya soy un hombre, quiero la soledad de acá Confuérdeme, hoy solo espero encontrar libertad Ir a buscar sobre la tierra, alguien que sepa amar Y la mujer que yo he soñado dirá, siempre a mi lado dirá Ir a buscar sobre la tierra, alguien que sepa amar Y la mujer que yo he soñado dirá, siempre a mi lado dirá Recibirás mis cartas, quizás te hagan llorar Las guerras una y mil veces y te harán recortar Adiós mi linda mamá, mi sueño cumpliré Seré feliz y un día a tu lado volveré, volveré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!